Cholos ¡Suscríbete al canal! 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 un Canadians amén no know Ami Godus of Dominic now I'm not my family house night comm obo haco o toque cada governor y searf Leble Ghana me 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 no me don't do que ni se sara cuando goteja de chai más marte a 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 en verdad todas las tres ¿ こo es? ¡ ¡ Concept por todo! ¿ proprio? yo ya... ¿y qué le digo desde luego? ¿me que lo digo al lado? ¿y nadie me dijo? ¿me dijo? ¿y no dijo? ¿ ¿me dijo? ¿y quién dijo? ¿viste? ¿viste.... ¿y te dieron el buen chie? ¿me dice? ¿me dice? ¿Ese sería un granmante que no te explique? Napsoy. No, 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 no. Si, si te pasa a mí tal por favor. No, 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 no. ¿Queras lo hablas a mí? ¿Quién te vayas? ¿A mí se dice. ¿Quién te dice. ¿Quién? ¿Quién tienes que irte? no 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 no